Ya apetecía escuchar la sintonía de Don Fernando Genio Veloso, ¿verdad? Bueno, pues es que lo hemos tenido de gira, hasta luego de tour, porque la reclaman en muchos sitios, tiene muchas actividades, pero bueno, siempre es que la suscita con la rosa de los vientos. Director de la revista Enigmas, revista que por cierto va en auge, cada vez más, este hombre todo lo que tal es el rey de vidas de la divulgación, todo lo que toca lo convierte en oro. Y no es de extrañar, el trabajo, la buena calidad que ofrece Enigmas, pues ahí está. Y si no me creéis, pues veis al kiosk y lo compráis, y ya veréis cómo es cierto. ¿Qué tal, Don Fernando? Buenas noches. ¿Qué? Bueno, me he distraído, pues acabo de tocar la mesa y se ha convertido en oro. Bueno, tenemos que visitar Argentina, ya sabes que es actualidad también, están buscando presidente. Sí, por lo visto, tiró ya la toalla. Como que nada, como que nada, yo no sé si eso será bueno, supongo que es bueno. Ahora, si hablamos del tema, comentaremos lo que está pasando, o lo que pasa en Uritorco, en uno de esos... El cerro Uritorco. Cerro Uritorco. En realidad está en la sierra, aunque sea el cerro Uritorco el principal. Pues, según los iniciales, pues es uno de los lugares, concretamente en los que es Argentina, donde se va a producir ese cambio en la humanidad, ese salto evolutivo, ese primero va a ser una reserva, con todas las catástrofes que va a haber. Pues no sé por qué todo se ha apartado de nuevas eras, de cambios de mentalidad y de cambio de curso de la humanidad. Bueno, pues son catastrofistas. Porque para ellos la ruptura siempre viene asociada al cataclismo, ¿verdad? Al maremoto, al ciclón. Sí, no, no hay manera. No se ha producido ese ansiado cambio. Pero bueno, eso es lo que... Pero podemos decir, doctor Fernando, que el cerro Uritorco es como una especie de epicentro de Gaia, es un epicentro de la Tierra, uno de esos lugares de poder. Un lugar de poder, sí. Yo no sé si Gaia tiene algo que ver o no, porque todavía no estoy muy convencido de la hipótesis de Gaia, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que... Es que ese lugar atrae a los que buscan lo trascendente, a contactados, a místicos, a gente... Bueno, con mucha sensibilidad los atrae como la mierda a las moscas, ¿no? Y no es solamente de ahora. Yo sé que tus oyentes conocen el tema porque se ha hablado en el programa de Uritorco. Pero, bueno, lo que es importante tal vez saber es que eso no es actual, que se podría atribuir, pues, a la moda del fenómeno ovni hace unas décadas, o después, al final del milenio, con todo lo que eso significa. Es que ya desde la época pre-colombina, entre los indios de la zona, los comechingones, y no tienen la culpa de llamarse así, era un pueblo curioso, tenía incluso su propio idioma. Ya era un lugar tabú por lo mismo, porque aparecían, se veían luces recorriendo la sierra, y porque de vez en cuando, pues, estaba la presencia de seres extraños. Y luego está el tema del bastón de mano. Bueno, sin tu alma, a los oyentes que no conozcan el tema. Es una sierra en la provincia de Córdoba, en el norte de Argentina, un lugar, bueno, de veraneo, para los capitalinos. Ni mejor ni peor que otros lugares, con sierras, es un paisaje, bueno, pues, normal, pero no, 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 geográficamente, topográficamente, no es nada especial. Sin embargo, hay un lugar, hay una sierra, allí donde se produce todo tipo de sucesos extraños, lo habitual, lo frecuente. Pero cuando estuve allí, entrevisté a muchas personas, es que casi todo el mundo que vive en la pequeña ciudad que está al pie del cerro que es Capilla del Monte, todos han visto esas luces, luces que salen de uno de los cerros, del cerro Uritorco, y van a otros cerros, o de otros cerros van al Uritorco, de diferentes colores que parecen inmateriales, como si fueran, no sé, esferas de energía luminosas, que luego se funden, penetran en la sierra como si la roca no fuera un obstáculo para ellos. ¿Sólo luces inteligentes, Fernando? No hay, aparentemente sí, pero vamos, no tienen el comportamiento de los Foo Fighters célebres, ¿no? Lo que sí se ve también es mucho, mucho ovni convencional, mucho plato volador, como, como ya dice, como dicen en esa zona, yo entrevisté, pues desde el alcalde, entonces de Capilla del Monte, hasta el dueño del hotel donde estábamos alojados, habían visto, y el alcalde incluso tuvo un accidente de coche serio, porque se le puso un plato volador encima del automóvil, y él perdió el control estrellándose contra un árbol, pero se le puso encima a unos cuantos metros de altura. Otro de los temas que en aquella ocasión filmamos, pues es la huella que hay en el Cerro del Pajarillo, que está relativamente cerca también en la zona, una huella muy curiosa, dejada por un ovni esférico, aunque era un poco, pues como suele ser con muchos de estos aparatos, un poco aplastados en sentido vertical, serían más como mandarinas que como naranjas. Un ovni, un objeto no identificado, que estuvo en las inmediaciones de una hacienda, aquella si es una zona muy aislada, yo estuve con la señora, con la abuela, que fue uno de los testigos, con el nieto, que era otro de los testigos, aquello estuvo evolucionando sobre la hacienda, un sauce enorme, hay varios sauces en esa finca, pero hay uno enorme cerca de la casa, quedó blanco totalmente, se llevaron muestras cuando se hizo la investigación, no me daba una gota de salia, eso había sido, pues en los minutos que estuvo evolucionando el aparato. Luego ese aparato siguió hacia la sierra, según otros muchos testigos, y en un cerro dejó una huella, no porque aterrizase, sino algo debió lanzar, que siendo él de planta circular, la huella es ovalada porque sigue la pendiente del cerro, y bueno, pues esa huella volvió a los cosicidos, ya no lo pasa a los investigadores. Los supólogos siempre afirman que en Oritorco hay una base, una base extraterrestre, una base ovni tremenda, ¿no? Sí, pero ¿qué habían pasado? Bueno, yo estuve ahí, habían pasado ya tres, cuatro años, desde que el ovni había estado, había dejado esa huella, que era perfectamente visible, cuando se investigó todo lo que había, todo el pasto estaba chamuscado de arriba a abajo, pero en la fuente de calor procedía de arriba, los pequeños animalillos, algunas ranas, algunas lagartizas que había dentro de esa huella estaban deshidratados, secos, y bueno, pues la huella era perfectamente visible porque estaba chamuscada y el resto verde. Al año siguiente hubo un incendio, por causas naturales, y entonces ardió todo el pasto de esa zona y sexto el pasto de la huella, con lo cual se produjo una imagen en negativo. Todo el cerro y las inmediaciones chamuscado y de color oscuro y la huella perfectamente verde. Es algo que no se entiende en absoluto. Y fíjate que estando verde la huella del interior de la huella, el ganado se negaba a pastar, se negaba a comer, bordeaban la huella y se negaban a comer del interior. Cuando yo tuve el jamelbo que yo llevaba, no sé si porque el pobre ya tenía una demencia senil por los años, estaba tan mal alimentado, estaba escuálido, sí comió del interior de la lleva, pero seguía produciendo esas perturbaciones electromagnéticas y le habían transcurrido cuatro años. Si yo estaba dentro de la huella y el técnico de sonido fuera, llevaba un micrófono inalámbrico, pero había interferencias. Cambiábamos de lugar y también las había, pero si los dos estábamos dentro o fuera, juntos, no había interferencias. Todavía queda algo allí. Y seguramente ya han pasado bastantes años, todavía esa huella puede dar juego a nivel de investigación. Pero es uno de los muchos ejemplos de lo que sucede allí. Era un caso, tuvimos varios días, montamos incluso un pequeño campamento para ver si teníamos suerte de ver nosotros también y poder firmar alguna de esas luces. De hecho, se vio una a las cuatro o cinco de la madrugada, pero había, no sé si era Juanjo, que estaba de peto, los demás estábamos dormidos, y nadie más la vio. Pero recuerdo, bueno, pues en ese pequeño fuego de campamento, a Gabriela. Gabriela era una mujer, es una mujer extraña, ella pertenecía a un grupo, un grupo pequeño, eran cuatro o cinco, tal vez media docena de personas que estaban en contacto con los extraterrestres, que no está claro si realmente fue una llamada concreta y explícita o fue su intuición, pero el hecho es que ellos supieron, como en encuentros en la tercera fase con el Cerro, ellos supieron que tenían que ir a Uritorco, y que iba a su pretensión era entrar en contacto con los habitantes de Erx. Erx, según la tradición y según lo que cuentan los grupos esotéricos, es una ciudad que estaría dentro del cerro, pero a caballo entre dos dimensiones, y es una ciudad cuasi espiritual o cuasi material. Y que bueno, que de ahí entran y salen los habitantes de Erx, esas entidades vestidas de blanco con túnica que se desplazan como si levitaran, como si los accidentes del terreno no fueran con ellos, pero la pretensión de este grupo era entrar en contacto con ellos. Llegaban al pie del cerro, se quitaron la ropa, se pusieron una túnica blanca cada uno y descansos comenzaron el ascenso del cerro que es bastante grande y en un terreno bastante abrupto. No era la época adecuada en el invierno, cuando llevaban pues unas pocas horas ascendiendo, cayó la niebla, se dispersaron, se perdieron, perdieron en contacto unos con otros, y bueno, en resumidas cuestas, que desaparecieron, tuvo que ir el ejército, la policía civil, y los fueron encontrando uno a uno. y Gabriela es la última que ha encontrado después de ocho días de estar perdida. Yo estoy hablando con el médico de Capilla del Monte que la atendió cuando los equipos de rescate la bajaron y estaba pues hecha polvo la mujer, pero lo que más le impresionaba a este compañero era los pies. Tenía unos pies en trinchera y se había iniciado una gangrena, el hombre pues le prestó la ayuda inmediata y la mandó pues a un hospital de la ciudad, un hospital de Córdoba. El hospital, a la vista del cuadro, después de re-hidratarla y de físicamente recuperarla, le dijeron pues que no haya maravilloso que amputarle los pies. Entonces Gabriela pues dijo que le dieran una semana. Yo tenía acceso a toda la documentación y a todo lo que se hizo en el hospital, es decir, no es una fabulación. Pidió una semana de plazo para pedir a los habitantes de él que la curase. Y al cabo de una semana ese tejido recrosado se empezó a desprender aquellos tendones que estaban hechos polvo pues empezaron a revitalizarse y contra todo pronóstico y sin que los médicos entendieran cómo. Pues aquellos pies se recuperaron y bueno, pues Gabriela luce unos pies más o menos bonitos, ahí no entro, pero que la siguen perfectamente. Es uno de los ejemplos de las cosas insólitas que suceden en torno al Cerro Uritorco. Pues tiene este supuesto milagro, el Uritorco, lo podríamos llamar así, ¿verdad? Sí, yo me he enterado después de, por otras vías, esto es un tema que da para hablar en más ocasiones, ¿no? Y hablar de los comechinones y el bastón de mando. Lo podemos comentar la semana que viene. De los comechinones, pero luego he descubierto al cabo de los años que hay muchos grupos esotéricos de Europa que van en peregrinación en pequeños grupos periódicamente al Cerro Uritorco. He hablado con bastantes de esas personas que afirman haber estado en la ciudad de Erz o cuando menos haberla visto. Es decir, es un tema que, bueno, que trasciende lo local. Yo creo que es un... algo que todavía, todavía, en estos próximos años igual adquiere más protagonismo del que ha tenido. Pues lo comentaremos la semana que viene con Fernando Jiménez de los de la ciudad de Erz el Cerro Uritorco, los supuestos milagros que allí se dan, aquel epicentro ufológico. Caramba, ahí queda que cortar en Uritorco. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Hasta siempre.